Bueno, seguimos con tratamiento con los últimos pichones que han entrado, señores. Ahí estamos. Los últimos pichocitos que han venido a entrar. Vamos a darle su tratamiento. Tranquilo, canijo. Pichocito bello. Tranquilo, pichocito bello. Tranquilo. Vamos a darle su vacunita. Su vacunita para que esté aquí. Todo el que esté aquí tiene que estar vacunado por mí. No importa que los dueños... Mejor ustedes no lo vacunen, me lo mandan para acá. Mándenme sus pichones sin vacunarlos. Yo lo vacuno aquí. Yo les pongo la vacuna aquí. Y lo que lleva. Eso no le gusta, pero hay que darse. Ya está, está entero, mío. Está entero para la pelea. Ahora está enterito para la pelea. ¿Ok? No le gusta, pero hay que darse. Esa ventana, esa ventana, tenía la ventana de atrás abierta. Como estaba limpiando, como estaba yo limpiando, venía la ventana esa de atrás abierta. Este año me están traiendo muchísimos silvers, la gente. Muchísimos palomos silvers. Así que yo les digo, mejor ni los vacunen, porque yo los vacuno acá, los pichones. Que usted lo vacune en su casa, yo los voy a vacunar acá. Yo compré las vacunas para ponérselas a los pichones, así que mejor mándenmelo sin vacunar. Que vaya, que los vacunen está bien, pero entonces me dice, mi tico, yo los vacuné. ¿Para qué? Para yo. Este pichón que cabeciburo es. Para yo entonces darle el tiempo que necesita para ponerle su vacuna. ¿Entiendes? No es que lo voy a dejar sin vacunar, sino que le dejo el tiempo que el pichón necesita para yo entonces ponerle la vacuna. Porque después que haya un dueño vacune, pues yo tengo que vacunar aquí a los 15 días luego. ¿Dónde va, chicos? Ahí no, ahí no, eso no te gusta, ¿verdad? Ahí no te gusta, pero es bueno para ti. Yo dejo como 15 días, entonces lo vacuno. Yo pa' allá, en quickie, yo pa' allá, yo pa' allá, yo pa' allá, que me vas a tomar tú una botazón de cosas. Vamos a cerrarle aquí. Sí, de eso se trata, mi gente. Ya, lo que yo quiero decir es que como quiera, yo vacuno los palomos acá. Yo compré la vacuna para ponérsela. Si usted allá en su casa, antes de enviarme los pichones o traérmelo, lo vacuna, usted me dice, yo lo vacuné tal fecha. Entonces yo acá, darle el tiempo que necesita al pichón para que se vuelva a vacunar. Si no tengo esa información, le puedo poner la vacuna antes de tiempo. Como quiera no le va a hacer daño, le va a ser mejor. Ya, pichón doble vacunado es mejor. Pero tiene que ser en su tiempo, ¿ve? Debe ser en el tiempo que debe ser. En el tiempo que le toca. Ahí no, ahí no, no te gusta el sabor, pero yo tengo que optar de eso. Es un antibiótico necesario aquí en Viticolote. En Víctor Classic. Ese antibiótico, todos los palomos lo van a llevar. Todos. Los que entren aquí. Y después, como tratamiento, también se le sigue dando, se le continúa dando después. Ya en el agua, pero directamente al pico cuando llegan al palomar mismo. A este One of the Rings. Este es el PNB que yo estoy dando este año. Este es el PNB que yo estoy vacunando este año. Muy buena vacuna. Ahora la he enjuagado con alcohol, la genuquilla. A ver, este pichón está allá. El pichón está bien. Muy bien los pichoncitos. Todos los demás están en la gatera. Les voy a mostrar ahora. Están en la gatera. En lo que yo estoy acá atendiendo. Allá afuera están los pichones. Ya, señores. Bien para acá sus pichocitos ya. Que estén listos comiendo ya. Que estén comiendo y bebiendo. Ustedes échenmelo para acá. Que yo me encargo de ellos acá, ¿ves? Así están muy bien los pichocitos. Ya este grupo está en una semana más. Están listos para salir a volar. Pero yo lo voy a aguantar inclusive. Este un poco más. Y lo voy a aguantar como tres semanas ahí en el mirador. Mínimo tres semanas. ¿Ves? Estos están aquí. Por lo que los primeros entraron el día 28, 29. Creo que fue. Pues por ahí como el 29 fue que entraron. Pues entonces. Yo lo voy a aguantar por tres semanas. Para volarlo entonces. Ese chiquitico. Chiquitico lo veo medio en cuincle. Llego aquí muy chiquitico. Pero si se come bien. Y lo veo medio en cuincle. Ahorita lo chequeo. Hombre, para estar seguro de que esté bien. Y que coma bien. Que es lo importante. Porque a veces vienen para acá que todavía no saben comer bien. Y entonces uno tiene que chequearlo. Para asegurarse de que sí. Que se llenen los pajaritos. Está muy bien todo. Gracias a Dios. Las perchas las limpié todas. No hay ni una percha con vómitos. Ni nada de eso. Las pupus buenas. Los palomos están en buenas condiciones. Bueno señores. Esto es para irles mostrando algo más de por ahí. Bien. Ya les quité los comederos de allí. Míralos a parar. Miren cómo se ve su palomar de ustedes señores. De sus palomitas. De noche. Ok. Echen para acá sus animalitos. Mis amigos todos. Y no lo piensen más. Echen para acá sus animalitos. Que aquí van a estar de show. Muy bien atendido. Muy bien cuidado. Un espacio. Miren. Las palomas tienen mucha comodidad aquí. Mucha comodidad. Van a estar súper bien. Este palomar no tiene. Yo pienso que nada que envidiarle. Un súper nuevo. Súper grande. O a los reyes. Este palomar tiene suficiente espacio. Para que las palomas vivan. Contentas. Satisfechas. Feliz. Ven. Miren. Como hay perchas. Donde quieran todos los dormitorios. El palomar limpiecito. Las palomitas esas bajaron ahora. Porque yo cerré la ventana. Entré para cerrar la ventana. Y bajaron. Pero todas duermen en sus perchas. Todas. Ahí tienen luz para subir para arriba. O sea. Ellas tienen suficiente luz. Para subir para donde están las perchas. Para bajar a tomar el agua. ¿Ves? Y para que no estén totalmente oscuros todavía. Porque no le toca todavía el sistema de oscuridad. Eso cierra con imán ahí. ¿Vieron? Así está el palomar. Víctor Clasic. Muy chévere. Ahí están. Los tres pichones que están en cuarentena. Bueno. En la observación. Así está la cosa señores. Esta sierra aquí también. Esta sección. Pero no es necesario. Nada más que mantenerlos ahí allá atrás. Para que no anden en todo el palomar. Ni cagándolo todo por gusto. Porque allá caben ampliamente ellos. Están amplios. Y yo quiero ya mantenerlos ahí adaptados. Que estén allá atrás. Ese es el palomar donde ellos están durmiendo. Donde se adaptaron a dormir ya. Ya ellos comen. Y van para allá. Para los posaderos. Entonces. De ahí cuando yo llego y les abro. Y abro allí. Se los voy a mostrar más adelante. Ellos salen derechitos de una vez para afuera. Sin yo tener que echarlos para afuera. Esos solitos salen para afuera. Y así mismo van a entrar a la cesta. Por ahí mismo. Cuando yo sea acá para la cesta. En cesta es para carreteras. Eso jueguense la canela. Pero que así lo voy a acostumbrar. Con la cesta de aluminio grande. Que son las que voy a usar. Puestas ahí. Para que ya entren directos a la cesta. Ahí tengo una. Pero voy a comprar unas tres o cuatro más. Para trabajar con eso este año. Bueno señores. Ahí les sigo mostrando después. Este palomar. Me ha quedado a pedir de boca. Me ha quedado como a mí me gusta de verdad. Espero que a ustedes también les esté gustando el palomar. Donde están. Y van a vivir por meses. Los pichones de ustedes. Aquí mira. Está cerrada todas las ventanas. Y está fresquecito aquí adentro. Bien fresquecito. Eso es muy importante y muy bueno. Ninguna circulación de presión de aire. Si le entra oxígeno por acá. Le entra oxígeno por ahí. Le entra oxígeno por la otra de ahí. Le entra oxígeno por la de atrás. Le entra oxígeno aquí en esta ventana. Que tiene triple malla fina. Está abierta. Con triple malla fina. Para que el oxígeno siempre circule acá. La demás ventana. La cerré toda. Para. Porque cuando llueve. No está caliente. Cuando llueve está fresco. Entonces. El palomar va a estar fresquecito. Y suficiente oxígeno. Con cuatro respiraderos que tiene. Ok señores. Es algo de cómo está. Subo a los Reyes. En las noches. Como les dije. Vídeos van a tener. Hasta por gusto. Ahí está el pichoncito este. Todavía en observación. Porque este pichón. No me gusta la pupus de él. Y no me gusta que. Cuando. Desde que llegó aquí. Trató de vomitar dos veces. Y lo tengo separado. Desde entonces. Lo estoy atendiendo. Igual que a los demás. Bueno. Con todo lo que estoy dando a todos. Pero ya tiene la vacuna. Desde parasitante. Exterior. Interior. Todo. Pero miren. Está bien espabilado y todo. La pupus. Si ven esa pupus que hizo ahí. No me gusta todavía. Tengo que observarlo. Seguirlo observando ese pichón. Por unos días más. Tiene lo que tiene que llevar en el agua. Y esto. Acá. Como les dije señores. Voy a estarle mostrando el video todo el tiempo. Esto tiene sabrosura. Mira. Esto es aceite normal. Regular. De esta vegetariana. Pero con todo lo que yo le he hecho adentro. Esa aceite. Igual que atiendo a mis palomas. Así mismo atiendo yo a las palomas del derby. Ok. Yo le doy lo mismo que le doy a mis palomas. Y hasta más. Porque. Estas palomas. Ahora mismo la atención que yo estoy dando a los pichones entrando. Esto huele tan rico. Que vaya. Esto parece un sazón. Pero tiene. El olor rico que tiene. Y ya se lo chupan. Y ya se lo chupan. Para que sepan. Esto es para demostrarle ahí a todos mis amigos que tienen palomas aquí conmigo. Y lo que están por mandar. Y lo que están mirando. Y si dicen si van a mandar o no. Para que vean que yo atiendo a los animales igualito. Y atiendo a los míos. Yo le he hecho de todo. Y esto está bien cargado. La comida esta. Con bastante grano. Y eso le voy a echar más perla y todo. Para que las palomas estas. Engorden y se desarrollen. Yo quiero que estas palomas. Estas son comida de brie. Yo quiero que estas palomas. Desarrollen al máximo. Estos pichones desarrollen al máximo. Todo lo que tengan que desarrollar. En toda esta temporada conmigo acá. Se pongan bien fuertes. Bien chéveres. Porque son palomas para competencia. Entonces lo que le falta en la comida. Que ni le falta mucho. Pues. Allá tengo granos nuevos también que compré. Que le voy a suministrar. Ahora en la próxima mezcla. En la próxima mezcla le voy a suministrar diferentes granos. Más granos que compré en la Bermond Fienci. Entonces con estos granos que tengo también. Los de la Bermond Fienci son especiales. Ya ven que ya saben que son especiales. Déjame lavar la vacía. Enjuagarla para cambiarle el agua. Y ponerle. Un agua sabrosa. Ya están ahí en el mirador. Ya están en el mirador. En lo que yo limpie todas las perchas. Miren todas las perchas están limpiecitas señores. Déjame la enseño. Déjame la enseño. Miren. Todas las perchas limpiecitas. Todas. Todas. Las palomas están durmiendo de aquí para atrás. Ok. Yo las tenía ahí atrás. Pero les abrí esta para que tuvieran más espacio ayer. Porque. Sí. Pues me fijé que. Iba a llover y este lo otro. Entonces para no tenerla tan encerrada atrás. Como tengo que tener. Cuando va a llover las ventanas cerradas. Pero yo lo que estoy haciendo ahora. Es que me estoy fijando. De dónde viene el viento. De dónde va a estar el aire. Aunque esté lloviendo. Si el aire va a estar del oeste sur. Entonces viene de allá para acá. Esta ventana la cierro toda de este lado. Y dejo esta de acá entreabierta. Un poquito abierta. Para que de todas maneras entre los signos. Y el aire no le da de frente. Porque el aire corre de allá hacia acá. Entonces no le da. Y si cuando viene entonces del norte. O del noreste. O del sur. Del noreste. O del. Northwest. Pues entonces. Viene de acá el aire. Entonces estas son las ventanas que le corresponde dormir. Entreabierta. Están un poquito abierta. Para que el aire entre oxígeno. Y tengan claridad de afuera. Y todas las cosas. Entonces. Así yo trabajo. El palomar todos los días. Miren. Está limpiecito todo. Esto es mancha. En el piso. Las manchitas de las pupas. ¿Ves? Que aunque tú las raspes. Siempre se caen las manchitas. Yo no mapeo el piso. Señores. Les repito. No mapeo el piso. Yo lo que hago es que nada más que. Porque a mí no me gusta la humedad en el palomar. A mí me gusta que esté bien sequecito. Así miren las pupas. Allá abajo. Todo bien sequito. Entonces. Las perchas bien limpias y todo. Los palomas. Yo le pongo la mallita ahí. Apenas salen. Para que ya se queden allá afuera. Hasta que yo las abro. Para ponerle esto. Y que entren por ahí. Entonces. Cuando termino de preparar la comida. De hacer lo que estoy haciendo. Quiero trabajar esto. Bueno. Estoy trabajando. Iba a hacer el otro comedero. Pero lo voy a hacer allá en mi casa. Porque. Voy a ir a soltar las palomas mías. Allá en la casa. Para que huelen. Y entonces voy a esperar. Como a las seis. Por ahí de la tarde. Es que ya entonces. Termino. De hacer lo que voy a hacer. Que es el posadero allá. Y volar mis palomas. Seis, seis y pico. Entonces vengo. Acá de nuevo. Ahora voy a lavar las vacías. Señores. Para que vean. Como entran las palomitas ahí. Este. Un momento. Le voy a poner el teléfono. Ah. Por aquí. Para que yo. Lo que le hago las vacías. Mira. Vayan chequeando las palomitas ahí. A ver si de aquí. Le puedo poner el teléfono. Aquí. Miro. Ahí va a quedar las palomitas. Que es lo que nos gusta. Ver a los colombófilos. Es las palomas. Ahí. En lo que veo la ola. Mira. Qué bonito está. Mire. A ver si no viene uno y me tumbe el teléfono. En lo que la ola vacía. Por el fronte estamos observando las palomitas ahí. Ver a la ola vacía. ¡Gracias! 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 Ya terminé de lavar la vacía. A ver si responde. ¡Gracias! ¿Cómo ven? ¿cómo la ven señores? Es de que responden sí. Déjame le cierro aquí con la otra cosa esta. para que ya, hola 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 quiero que entre por aquí hola 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 quiero que entre por aquí esto por un poco se me sale pero que palomitas ya saben que es a comer de una vez así están los pichones señores que están acá en victor clásico está 74 los que han llegado así que el que está pensando para decidirse ya decídase y mande sus animales para acá que no miren cómo están no hay tema tan saludable y bien fuerte todo no hay un pichón que se quede sin comer todito están al tiro y con esta comida preparada con todo lo que lleva olvídese de tango y cante bolero que esto es a viento viento en popa y a toda vela para adelante señores para adelante vámonos con todo vámonos recio vámonos con todo envíen para acá sus animales todos los que están pensando y que si no se han decidido decídase y manden sus animales que estas manos están para servirles vamos para encima para que usted reciba sus campeones de aquí reciba su 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 buen su buenas puntuaciones que van a ver acuérdense entre más palomos entren más puntuaciones habrá más habrán para las premiaciones y más premios entonces pues anímense para que y echen para acá los pelos en cuincles aunque aunque se vengan de abrir del mismo abrir ya a mitad de abril ya en mayo tan bueno para mandarlo hasta el 15 de mayo estoy recibiendo 3 del 15 al 30 voy a recibir el reemplazo entonces acuérdense que estos pichones van a salir para el aire ya como el día 20 por ahí estos pichones ya como el día 20 el 25 más tardar yo lo suelto para el aire ya porque fíjense como están ya como ellos me hacen caso ya 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 acuden al llamado perfectamente ya estos pichones están ready para abrirle para que salgan están listos mira hay uno afuera que no ha entrado debe ser uno de los últimos que eche para afuera ahí entró sí uno de los sirve último creo que el sirve último de pedro que vino muy bien muy saludable el palomito lo vacuné le dice antibiótico al pico le di lo que lleva y mire ahí está al tiro pero esos palomos están en buena condición este está solito comiendo acá porque te quiero seguir observando a mí un palomo que me hace por vomitar o algo yo lo sigo observando y lo sigo tratando hasta que yo veo que esté en perfectas condiciones y más si la pupula veo agua y esto viene que haya todos los posaderos lo limpie todito como yo limpio diario acá y todita la pupo perfectamente bien ni un solo vómito en la en las perchas eso es lo que me gusta ver a mí eso es lo que me gusta ver a mí para que los palomos saber que están en buenas condiciones bueno te voy a mostrar por allá porque voy a volar los míos ahorita un rato a ver si me da tiempo el día no me alcanza a mí a mí los días no me alcanzan y gracias a dios que tengo cada minuto del día ocupado ahí andan las palomas en el aire la de la casa la mía y solté para el aire ya un poquito fresco pero está bien que salgan a hacer ejercicio porque necesitan hacer ejercicio yo vuelo aquí el gavilán yo y mis compañeros están aquí velamos gavilán mira la gorda esa echarla todo para afuera para que para que hagan ejercicio y empiecen a encontrar a la de arriba como esas tres que andan juntitas mira esas tres andan juntitas para arriba y para abajo mira vamos a echar toda esta para afuera todas las que están adentro para afuera y empiecen a trabajar para arriba para afuera a trabajar déjense la morique a estar comiendo ya para afuera para afuera para afuera todo el mundo a volar y comieron ya y está que salieron para afuera por ahí andan los cuervos los pájaros negros eso cuando andan los cuervos en el aire es bueno porque los cuervos le caen a picotazo a los gavilanes los cuervos están empezando a venir a hacerse un nido por acá a ver si se acaban de encontrar estas palomas en el aire mira mira allá arriba va grupito mira mira ya se andan empezando a encontrar ve eso es lo que yo quiero ya en una semanita unos siete días está saliendo hoy es el tercer día que salen entre 2024 el 6 días que salen para ir mis palomitas ahora me voy a poner ahí a hacer el comedero ahí a través de mi troca en el cemento me voy a poner a hacer el comedero para allá para el guano rey el comedero que lo tengo ahí ya tengo las tablas y todo para ponerme a hacer el comedero es en lo que veo las palomas hoy se fueron para bien alta entonces quiere decir que están entrando entradas es todo lo que quiero ver yo el grupito que se fue por ahí para bien alto por ahí para abajo ese anda dando vueltas aquí mira ese que va por ahí pero así es como comienzan y después ya empiezan a hacer lo que hacían antes a viajar de esta palomita desde que yo soltaba estos pichones chiquitos viajaban estos pichones yo creo que la primera semana que yo empecé a soltar estos palomos el año pasado cuando eran pichones no sé si se acuerdan ustedes que los vídeos andan por ahí estos pichones del segundo tercer día de soltarse aquí ya salían a viajar se perdían volando y ahora van a hacer lo mismo pero ahora mismo por la vida entre mira bien alto cuatro mira bien alto por mí ya están haciendo lo que tienen que hacer empezando a arrimarse de uno a otro ya y acoger la bomba esa en el aire de volar un buen rato mira por allá viene mira por ahí por ahí por ahí por ahí bien alto anda eso esos cuatro andan juntitos a nadie a más de 56 ahí es todo vamos 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 a seguir demostrando ahí como entre a ver si todo el trabajo después más tarde ahora voy a disfrutarlos yo aquí a mis pichones mi palomo jerry que van a competir adulta voy a disfrutarlo mi gente bueno mi gente decirle quiero que el gavilán vino hoy y me agarró una aquí tiene como está la pluma la agarró aquí pero estando yo sentado allí y le metí un grito y un chifrío y unas palmadas y agarró por ahí para abajo la paloma alante y el atrás y se le escapó la palomita se le escapó no se la pudo comer bueno no será no la pudo ni ni arañar yo creo que ni la arañó porque la palomita ahora mismo fue la que más se demoró en entrarme mira cómo dejó plumita fue la que más demoró en entrarme que me entró ahora mismo con la bajada del sol voy a cerrarla aquí ya y gracias a dios entraron mis 16 palomas para atrás 16 solté 16 tengo para atrás no he visto ninguna ni cogiendo ni de que le falten muchas plumas ni nada así que este yo creo que no le hizo ningún tipo de daño pero bueno como quiera voy a chequear mañana con la claridad voy a chequear si veo alguna corriendo algo por lo pronto están todas adentro las 16 que solté están adentro entonces gracias a dios pues no no me agarró no sé no se comió el gavilán ninguna ya 5 10 15 16 mira la y la otra 16 palomita esa talla baja porque está en hueva y tiene un huevo allí ve y otro lado que ponga el otro para votarse porque nada ya lo que tiene que hacer ejercicio que hace de poner el huevo ahora en la eso después le voy a poner un nido más para la otra puesta a ver si se echa y tranquila y le pongo los huevos plásticos para que entrene normal y pues que se ponga el tiro imagínate anda pisando con macho por ahí anda en un huevo allí está y tal se ve que está para poner el otro 16 palomitas de 16 que solté adiós gracias ahí están todas así que si seguimos así ahora lo que yo voy a hacer es que como yo la suerte voy a estar bien pendiente ahí todo el tiempo porque el gavilán todavía anda atacando y como está un poco fresco está cincuenta y pico estaba cincuenta y pico la temperatura nada más por gavilán se coló y tiró se tiró pero ya la palomita se están poniendo al tiro ya están volando bien rápido viste entonces ya ahora que el gavilán se le va a hacer bien difícil una conmigo aquí para solarlo y otra con ella que vuelen bien rápido ya porque hoy volaron bastante déjenme decirlo volaron bastante la paloma así que estamos activados ya de momento ojalá y que no me coma ninguna en susodichos y que pues podamos llegar con las 17 17 sí porque eran 18 la primera día que solté una ya no regresó pero 17 me quedan con el que está abajo que está criando los dos pichoncitos que nacieron con la reina cuando termine de criar ese los pichoncitos ya estén detetados puede ser pero palomo viene para acá a volar para entrenarlo ponerlo a tiro a ver si vamos a la competencia con todos los palomitos que tenemos primero dio a la primera carrera ojalá lleguera lleguemos con todos los 17 palomos primero dijo por lo menos con 15 que lleguemos a la primera competencia para poder representar bien yo siempre mandado poquito y siempre mandado alrededor de esa cantidad 20 y pico 15 hasta 5 palomas yo con 5 palomas compito pero bueno este si me llego hasta allá con las 17 palomitas sería un batazo porque entonces hay que contar conmigo la competencia sí señor bueno vamos a seguir con esto esto entrenando la y trabajando la y a ver qué pasa oremos porque los palomitos lleguen hasta el final de las competencias pues para poder hacer una selección de aquí para cría después bueno vámonos reyes saludo a todos y gracias por mirar los vídeos que no se ha suscrito suscríbase al canal para que vea lo que lo mismo lo que es de aquí que lo que es de allá y de igual los reyes y lo que es de mis pichones todo ya hoy te moví la trae la trae la camper mía para se la voy a enseñar después para llevármela para allá el lunes ya el lunes por la mañana me la llevo para de alato y la preparé la puse en parque en el parquear le tengo que ir a echar aire por eso no me la llevé hoy porque necesita aire la llanta tienen tienen aire pero tan bajita entonces voy a llevar el compresor mañana o no el domingo voy a llevar el compresor el domingo para echarle aire dejarla ready para el lunes la mañana tempranito engancharla y me la llevo para allá para parquearla ya y ahí le voy mostrando ya como voy a ir haciendo el palomar la sesión de los pichones míos que van a volar allá en wilmington en la trae la oficina separada del one no race ok tengan bien claro eso ok saludo a todos gracias por suscribirse señores y nada me gusta si les gustan los vídeos del dedito arriba si les gustan los vídeos para que pues los vídeos se muevan en las redes sociales y muchas más personas puedan ver sobre la colombofilia de qué se trata